Te puedes ir, márchate si quieres, pero déjame algún recuerdo tuyo O de nuestro amor, o de nuestro amor, o de nuestro amor Y volverás, como el sol regresa al amanecer, como la luna aparece al atardecer Tú volverás, tú volverás, para hacerme feliz, para hacerme feliz Tú me haces feliz, pero debes marcharte, porque no lo sé No lo sé, te ha llegado un amor, te ha lavado la mente En su trampa caíste, y te fuiste Y me prometes no volver, es difícil de creer Nunca vas a olvidarme, y cuando estés mujer, pensarás solo en mí Y volverás, como el sol regresa al amanecer Como la luna aparece al atardecer Tú volverás, tú volverás, tú volverás, para hacerme feliz Para hacerme feliz Tú volverás, mi amor Y volverás, como el sol regresa al amanecer Y volverás, como el sol regresa al amanecer Tú volverás, tú volverás, tú volverás, para hacerme feliz Para hacerme feliz Para hacerme feliz Y para hacerme feliz Para hacerme feliz Para hacerme feliz Para hacerme feliz Y como baila la salla ¡Gracias!